No sé por dónde comentar, mi visil va a mí Cómo explicar que ya acabó el sentimiento de las medias Y por dónde guardar, la distancia no ayudó Algún pasó, alguien llegó Y no tiene remedio Ay, amor, perdóname Sólo te no hacer daño Si me irás, sigo en la voz Ay, amor, perdóname Sé que es duro y no se lo hace Si quieres verme alguna vez Sólo ya no hay por qué Sé que es duro y no te déjame Si me irás, sigo en la voz Ay, amor, qué me diré Sé que es duro y no sé lo que hacer Ay, amor, perdóname Sé que es duro y no se lo hace Sé que es duro y no se lo hace Ay, amor, perdóname ¡Gracias!